Hola sean todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo de combates de Pokémon Escarlata y Púrpura, el día de hoy seguimos en combates VGC y el día de hoy le toca al buen Dialga Origen, traigo este team de Dialga, Dialga en su forma Origen, no sé si sea el mejor team pero por lo menos está muy curioso por varias razones, una que traemos mucho Hazard, traemos púas, traemos trampas rocas con este Dialga, entonces estas estrategias se ven más en individuales que en dobles pero por ahí podría colar si vemos algún volador o un volador fuego que nos cause problemas, un trampas rocas puede venir bastante bien, además de que traemos un viejo olvidado, un dondoso, dondoso la verdad es que son de esos pokés que cuando llegaron a la generación por lo menos en VGC es como de oh no esta cosa está rotísima, no sé si recuerdan esos buenos tiempos, pero se ha quedado pues atrás un poco en el meta, pero eso no quiere decir que no sea bueno o que haya sido malo, no sé como que se ha ido relegando pero aún así puede sorprender bastante, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va con este team, espero que salgan unos combatitos buenos, pues vamos a ver vale, 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 vamos contra Obi-Wan, ojo, ojo con la fuerza, vale, oh, team muy muy fuerte, muy sólido, muy muy sólido ese team que podremos hacer está muy 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 fuerte ese team creo creo que dondoso de planta va a ser vital aquí quitándonos al quitándonos al incineror y esperando que traiga ataque de fuego puede ser muy vital aquí creo que voy a voy a empezar con Glimora Glimora Hans es que tenemos que traer a Dialga pero si no es que me gusta mucho la jugada entrar o en vez de Glimora es que la banda aguante a ver, vamos a iniciar con Dialga Hans Dondoso Tatsu es que de verdad, de verdad, traigo traigo, traigo jaja Ruby Moon igual era buena, buena opción creo, creo que este Dialga no es una buena opción aquí la verdad, pero como es un video tenemos que traerlo, banda tenemos que traerlo no es una no es una regla de los videos pero si estamos trayendo el Poké es para que luzca para que luzca pero pues a ver vamos a ver vamos a ver qué tal nos va esperaba este lead también esperaba incineror totalmente incineror era un lead que esperaba 100% lo bueno de esto lo bueno de esto es que puedo presionar aquí a este brother puedo presionar a su Calyrex porque Stab de Fantasma no me va a hacer mucho daño tengo chaleco asalto pulso dragón poco resplandor solo no sé si vaya a ser una variante de tipo Hada si es así le voy a hacer la Predic puede que venga con este es muy probable que venga con no creo estar más pesado que un Calyrex o si son dos Pokés son dos Pokés en uno así que no creo y Volteo Cruel también lo veo voy a cubrir el sorpresa cristalización dime que eres de tipo Hada o va a ser fantasma para doble Stab de tipo Hada ojo qué ojo qué uff venir con cuerpo pesado hubiera estado muy bueno hijo uy bueno es que no soy más pesado no creo ser más pesado la verdad pero siguiente turno le hago Focus a ese brother creo creo que se la puedo hacer mmm Volteo Cruel un dañito interesante no sé cuánto lo hubiera hecho es que la verdad no creo ser más pesado que ese brother si me hago Hada que gano puedo proteger cuerpo pesado no creo que le va a querer meter este Focus al creo creo firmemente que le va a querer meter Focus al Dialga creo que le va a querer meter Focus ay protegió no ay no ay era era de esperarse ay la acabo de regar aquí la acabo de regar aquí era un play muy previsible no le puedes quitar el objeto papi acuérdate que no le puedes quitar el objeto pero puede que ahora sí mira voy a repetir oh puedo cambiar igual no porque me interesa más que entren en turno limpio no voy de este lado Barbies Spectro se lo aguanto está busteado pero tengo chaleco asalto bien ahora Iron Hands ok se lo cargó de uno crítico ojo bueno supongo que mi que mi Dialga va a caer aquí no porque va a venir no cambia es verdad y estaba intimidado igual con el Iron Hands yo creo que si vuelve a meter aquí a este Incineroar hago cambio instantáneo de la jugada de Rilagun necesito llevarme al Iron Hands al Iron Hands necesito llevarme al Incineroar para poder hacer un cambio seguro a a este a este dondoso ok supongo que va a ser sorpresa tiene doble sorpresa puedo proteger y puedo cambiar aquí o creen que venga con masazo de este lado a ver pregunta seria creen que venga con un masazo o algo de este lado tiene es que me la puedo jugar o puedo entrar en turno limpio mira me la voy a jugar a que no viene con un masazo me la voy a jugar a que no viene con un masazo que es muy posible es muy posible que venga con un masazo es muy posible sorpresa solo espero que no venga con el masazo de este lado fuerza equina ok bien full de ese lado ojo bien 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 miren me gustaría ir con aquí me gustaría ir con aquí me gustaría ir mucho con terremoto pero no voy a poder lo que voy a hacer es que vamos a cambiar a Tatsu o puedo cambiar Hans me quedo aquí es que ese brother tiene fuerza equina puedo cambiar quedarme order up tera de planta vamos a hacer esto miren vamos a cambiar tera uy aquí que le queda ah ok bien 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 si todo sale bien si todo sale bien ese incineroar va a quedar fuera ojalá ojalá ya tenía mucho que no jugaba con un dondoso ya tenía mucho tiempo que no echamos eh me quedé ok bien no está bien está muy bien aquí no sé por qué no salió la cristalización pero muy bien está bien porque aquí ya lo baiteo porque va a decir mi brother no pues ahorita sorpresa este y su campo me ayuda mucho ahorita eh de hecho su campo me ayuda muchísimo porque con restos y el campo me ayuda un buen ahora algo bueno es que ahorita pues él no sabe me voy a proteger para pasar un turno de sorpresa y para pasar este turno de restos protect me protejo la tera ya se la gastó puedo ir con yo mi tera voy con tera order up para este para este electro electro furia el buen electro jirafa y empiezo a hacer terremotos después ahorita dejamos que se confíe que diga no pues si mi padre está bien no tiene tera buena pero ahorita que le saquemos la tera de planta no vino con sorpresa eh loco loquísimo yo creo que si vamos a hacer eso tera de planta son 100 son 80 le pego a ambos pero es que está el campo es el problema mejor meto este me bosteo meto este me bosteo y ya con eso ya puedo empezar yo creo que a meter el los terremotos porque recuerden que los ataques de tierra se ven debilitados cuando está el campo de hierba así que no conviene a pesar de que le pegue a ambos no conviene ahorita cosquillas uy no ese no fue tan cosquilludo eh ojo ah porque fue crítico loco toma uff banda guante no creo le regresé el crítico a ver la verdad es que podría estolearlo eh para recuperar un poco de vida la verdad es que podría estolearlo y recuperar un poco más de vida eh bueno ya se fue la hierba no me conviene es poco eficaz pero ya le empezaría a pegar al rilaboom yo creo que voy este voy terremoto y ya le meto un poco de daño al rilaboom ya se fue ok ya ya estaba ya estaba decidido solo porque fue crítico me bajó bastante vida pero si no no me bajaba nada cosquillas pues bastante bien eh vamos al siguiente combate vale vale vamos contra team de lluvia team de lluvia mmm mmm tornados reyileki o algo así creo que glimora me gusta mucho aquí y debo de tratar con cuidado este don dozo eh porque puede venir puede venir pero debo de ser cuidadoso la tera de planta me vuelve a hacer mucho paro pero es que traer don dozo implica traer don dozo tatsugiri lo cual no me agrada del todo porque me deja solo con un spot para di algo pues creo que lo vamos a hacer así o de hecho podría iniciar con don dozo empezar a bustearme y dejamos ahorita di algo en la backlane puede ser buena buena estrategia eh por si inicia con su este por si inicia él con con kyogre con alguno de estos puede ser buena buena strad vamos a ver que tal vamos a ver que tal no no me apasiona el hecho de entrar con don dozo aquí pero puede ser buena idea porque la tera planta me ayuda muchísimo me va a ayudar muchísimo la tera planta aquí si su chifu es de agua muy posiblemente sea de agua y posiblemente sea escar voy a estar en problemas si es que inicia con él ojo 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 que si este si entro con estos que esperaba vale pues me acaba de ayudar mucho este compa porque puedo ir con barrera espinosa no para que bueno es que ya es muy rápido puedo pegar un joya de luz o puedo protegerme terremoto puede que vaya con volteo cambio él vamos a hacer eso mira barrera aunque le puedo bajar vida al otro o puedo cambiar directamente sabes que creo que me sirve el cambio me sirve el cambio me sirve el cambio me potencio velocidad les meto daño ambos no me pegaría eficaz con ninguno no me pegaría eficaz y el salpicar ya no pegaría tanto o eso espero o eso espero además si focució por alguna razón al slot de la izquierda de donde está este compa donde estaba el tatsugiri pues va a ser este un un luz ahí de target puede ser bastante bueno vamos a ver con qué viene yo supongo que va a ser la de salpicar volteo cambio o rayo viendo al dondoso en campo tera de agua supongo para meter más daño o si ok va con la de salpicar ojo creo pero espero meterle un poco de daño antes trueno uy creo que me iba a pegar más videsfera ojo ojo que te vas amigo ok salpicar ya no va a pegar tanto ok entonces ya porque nos va a meter daño nos va a meter daño pero ya no va a ser tantísimo o eso espero porque es que está lluvia cristalizado bien no fue el daño perfecto no nos quitó casi nada muy buena aquí ahora tal vez entre con Urshifu pero soy más rápido que ese que ese Kyogre si es Specs tiene que cambiar porque salpicar no le va a dar el daño para tumbarme bueno ahí porque el terremoto ya no le va a dar bueno ahí viento afín muy posiblemente viento afín cuánto le pegué de terremoto 100 100 y es normal el ataque puedo ir oído cocina me bosteo terremoto puede proteger voy a voy a voy a pegarle acá retira ese Specs ese Specs ese Specs ese compa Urshifu oscuro bien 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 uy 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 temita aquí porque el Urshifu ya me va a cargar no puedo proteger me voy a intentar cargar a este porque puede es muy probable que meta viento afín para que sea más rápido el otro y me pegue un criticazo pero espero espero rogándole a Arceus aguantarle el golpe y cargarme a ese compa que es un es un problema el el tornadus viento afín ok fue por la jugada de viento afín supongo que ha de ser Specs o Scarf golpe oscuro no lo aguantó no esperaba que lo aguantaras amigo esperaba que lo aguantaras un poco blimora joya de luz y un pulsito dragón para este puede ser o puedo hacerle focus es que puedo ir con el joya de luz y me lo cargo eso está eso eso está está bien pero pero a ver cuánto está el agua pero son 85 de precisión no es cierto ah sí 90 el naval vamos a ver contra quién fue golpe oscuro contra Tatsu ese compa si es es igual banded o algo o Scarf supongo Scarf banded una cosa así tiene que ser el problema aquí es que bueno problema entre comillas porque no fue no tiene ataque de lucha entonces puedo intentar cargarme al Kyogre no es que Urshifu me da más problemas me da más problemas Urshifu me da más problemas Urshifu son 80 85 creo que prefiero ir con pulso dragón aquí y acá va a venir con supongo yo supongo yo que va a venir con pulso primigenio y el tema es que tiene viento afín pulso y nadie lo evita ya fue ya fue íbamos muy bien en el combate íbamos muy bien creo que el problema aquí fue el Urshifu totalmente ahí Urshifu nos dio la vuelta total tal vez hubiera ido con un envite ignio de ese lado y no la contaba pero no sé me destanteó el Andoros pero bueno estuvo bastante bien vamos a otro combate vale team rain team otro rain team y curioso que trae a Decidue y un Toxicroak luego estos teams que tienen esos esos pokers raros me dan más miedo que los que los convencionales porque para los otros ya sabes que te van a hacer pero estos te pueden salir por cosas bien raras puedo ir es que una vez más Dialga no me convence del todo aquí voy a iniciar doble genio puedo entrar yo con Glimora y meterle un joya de luz a cualquier genio que entre Dondoso me gusta pero no sé si es que Dialga Dialga solamente quitando Malandorus pero podré quitármelo un Roaring Moon o no llevar Dondoso pero es que con el agua voy a ganar mucho igual creo que voy a ir así traer a Dialga y voy a traer a este porque trae igual dos débiles de volador si entra con Dessy o con este Toxic Rock me puedo arrepentir no traer a este Roaring Moon puede ser buena la jugada espero yo amigos en lo que empieza el combate tengo una duda y espero que su sabiduría me ayude a resolverla he visto otros creadores de contenido de combates de Pokémon y eso y le salen otros campos pero se dan cuenta que aquí casi no me sale el campo de la Academia Arándano y algunos otros alguien sabe a qué se debe alguien sabe a qué se debe tengo los DLCs quiero aclarar pero casi nunca me salen otros campos me faltan bueno casi no me salen campos no sé qué rayos vamos a hacer este bueno y ahora sí ya vamos a vamos a meterle joyita de luz a ver si le hacemos one shot y acá creen que venga con no espera vamos a hacerle sorpresa a su carnal de este lado de verdad que he visto otros y le salen el campo del restaurante le sale el campo de la Academia Arándano le sale el campo hay que otro campo le sale he visto varios otros campos y a mí me sale el de la playa este el de el de aquí el de donde están como en un cuarto azul creo que es el del alto mando y algún otro más no sé si se habrán dado cuenta de eso y yo acá de mi brother ese campo porque no me sale a mí si alguien sabe sabe eso se los agradecería muchísimo amigos vale joya de luz a este brother y acá tera muy posiblemente sea tera de agua así que vamos con volteo cruel y y dios plan y ahorita tera de tierra hambre a ver agua ok si va a ir con la jugada de salpicar si le aguanto el ataque si le aguanto el ataque es jeje bueno quien sabe porque puede meterle doble al al iron hands tengo chaleco y tengo defensa y va a ser poco eficaz pero ya saben que estos legendarios locos de repente dicen brother te hago el 100% y ahora salpicar un tema aquí es que no fui más rápido con mi glimora un prot que hubiera estado muy bueno bien bien hands bien hands te lo puedes llevar te lo puedes llevar iron hands yo creo que si se lo lleva de un volteo cruel aquí si me lo llevo vamos perfecto ahora tengo un problema y es que me voy a morir tengo un tema y es que me voy a morir con mi con mi este con ah no no cayó tres de vida ojo vamos a ir con este para que no pueda ir con simón de arena toxicrog ojo y a ver tengo un tema aquí tengo un tema y es que ya me gasté la este ya me gasté cuantos turnos le quedan de viento afín le quedan dos le quedan dos acá no tengo protec necesito quitarme es que puedo ir viento afín el puede ir simón de arena pero también tiene ataques de lucha viento afín es que puede venir con ataque de lucha la verdad no sé si hice la mejor play porque no sé si hice la mejor play porque de todos modos mi viento afín no era prioritario acróbata ok soy más rápido no me lo cargo no no me lo cargo ay no esperaba cargarme ese compa era era vital cargarmelo hubiera ido contra el toxicrog entonces es que aquí yo pensaba quedarme uno a uno contra el toxicrog patada baja no es un patada baja y ya fui es que si mundo de arena me va a pegar mucho y era lo que no quería no quería eso justamente esos 20 de vida bueno no 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 creo que hicimos una buena jugada con iron hands pero no fue suficiente no fue suficiente no sé de verdad si cargarme al toxicrog hubiera sido mejor aquí igual no sé si tenía banda guante muy posiblemente tenía pero bueno bandas nos estamos viendo en otros videitos adiós no sé no sé no sé